Muy pronto, el Estado de Guanajuato estrenará una ley contra la trata de personas, luego de que diputados concluyeron su análisis en la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso Local, y en el cual se dan facultades al Estado para que investigue, persigue y castigue a responsables de trata de personas, explotación laboral infantil y del hombre por el hombre. El presidente de esta Comisión Permanente, diputado Felipe de Jesús Orozco García, dijo que esta ley vendrá a beneficiar a muchas personas que sufren la explotación en alguna de sus modalidades. Luego de concluir la mesa de trabajo, donde participaron especialistas en el tema, el legislador priista aseguró que con esta ley, policías municipales y estatales que tengan conocimiento de casos de estos delitos, podrán interceder a favor de las víctimas y contra los delincuentes. Dijo que principalmente en el corredor industrial y en los apaseos, es donde se han detectado mayores casos de trata de personas. Bueno, la novedad es que Guanajuato ya va a contar con una ley que va a radicar a los grupos delictivos, los va a sacar de Guanajuato porque ya se implementará la ley contra la trata de personas. Hoy se aprobó ya el cuerpo normativo en la mesa de trabajo, falta pasarlo a la comisión, que lo apruebe y que dictamine para si lo ven a bien, aprobarlo y pasarlo al pleno. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el fuero común, el Estado ya tendrá facultades para la investigación y la persecución con los delitos contra la trata de personas. Entonces ahora ya un policía municipal, un policía del Estado, cualquier persona que tenga conocimiento de una situación anómala en este sentido, puede ya denunciarlo, inmediatamente el Estado puede actuar. Lo que sucedió antes es que reportaban estos ilícitos, pero el Estado no podía actuar porque era exclusivo de la federación. Ahora lo puede hacer el Estado, también va a proteger también a las víctimas, a los familiares de las víctimas, ofreciéndoles un lugar donde vivir mientras termina el periodo de investigación. Muy delicado, ya lo vimos en los municipios de los zapaseos, en Celaya, en León, en Irapuato, que el delito de la trata de personas está muy fuerte. Vemos otros delitos como la explotación del hombre por el hombre en el campo, en los niños que los explotan más de las horas permitidas laboralmente, que los tienen sin comer, que les pagan muy por abajo del salario mínimo. Es decir, una explotación del hombre por el hombre. Esto sucede mucho en los municipios eminentemente agrícolas y en las sierras. ¿Cuáles son las diferentes modalidades de explotación? Bueno, el atrante de personas es una. El trabajo, la explotación del hombre por el hombre en jornadas larguísimas, laborales. Vemos también la explotación de los niños. La explotación de los niños, por los mismos familiares que los mandan a pedir limosna. Los ancianos también son explotados muchas veces en esta situación. Vemos que se hay explotación del hombre por el hombre y es lo que vamos a erradicar. Actualmente, el delito de la trata de personas es investigado y perseguido por la Federación. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.